De Juan de la Cruz, aquí en la Romana. ¿La Romana puede decir que el presidente ha ido por allá en visita sorpresa? Sí, ha venido en visita sorpresa. ¿A qué sector atendió? Por aquí, por Cucama. ¿Cucama? ¿A qué productores atendió? No, no productores, sino a las escuelas que él ha inaugurado aquí en la Romana. Sí, pero una inauguración de una escuela, no una visita sorpresa, ¿eh? No, no, porque aquí no hay siembra para esta zona. Ok. ¿Y qué tú opinas de las visitas sorpresas? ¿Quién miente, el PRM o el gobierno? El PRM, porque mire, un país como este, que la gente cree mucho en Dios, y somos, no están unidos, pero más que en otros países. Sí. Lo que debíamos hacer es cualquier político ayudarnos uno con otro, importarle el partido, si no es por el pueblo. Ya. Si yo como un partido le hago la contraria al gobierno que está haciendo su trabajo, no es al gobierno que está haciendo daño, es al pueblo que está haciendo daño. Entonces, a Dinader lo que está es haciendo daño al pueblo. Ya. Es lo que debe colaborar. Si el presidente, hay algún error que este presidente ha cometido, mire, señor presidente, dale idea, porque el bienestar no es para él, es para el pueblo. Muchas gracias desde la Romana por esta llamada. 6-8-3-8-7-8-5. ¿Quién miente? Miren cómo la gente va opinando, ¿verdad? No simplemente aduciendo quién miente o quién dice la verdad, sino que añade alguna que otra consideración, y eso es lo importante de este programa, que usted puede expresarse respecto, respecto de los temas, los grandes temas nacionales. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Hola, buenas. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos y de dónde? Jorge Luis Santos de Villar, de Villapapia. Oh, pero eso es importante, que nos llamen de ahí. El presidente ha ido por allá, ¿verdad? No, no, en la visita sorpresa no. No, ¿y a quién miente de la visita sorpresa? ¿El PRM o el presidente o el gobierno? Para mí el PRM miente. ¿Miente el PRM? Sí. Alguien habló ahora y dijo de lo escasos que están los víveres y los altos precios, pero hay que tomar en cuenta cómo ha venido la sequía. Oiga lo que dice el PRM, que Danilo comprometió fondos estatales por un monto de 22.371 millones, que hasta la fecha su gobierno solo ha desembolsado 3.000 millones. O sea, que hay una deuda, hay un retardo de 19.340 millones a tres años de su mandato y esto lo destacamos en virtud de la laraca, ¿verdad? La del festejo, de las arandelas que tiran a la calle en virtud de estas visitas. Estoy leyendo ambas cosas, ambas posiciones para que no digan que este programa se parcializa o está en contra. Ahí leí una consideración, ¿verdad? De una de las productores. Ahora estoy también trayendo aquí la opinión del PRM. Sigue hablando mi jefe. Sí, no, para mí la proporción del desembolso que se ha hecho es poco. Muy poca, ¿verdad? Para lo mucho que se ha hablado, pero en parte, en los casos que están los víveres, hay que tomar en cuenta la lluvia. Él ha hecho su parte en lo posible, pero entendemos que es justo. Gracias. Ok, está bien, gracias. Dice, y esto lo habíamos dado este dato, porque hay un departamento agropecuario dentro del partido revolucionario moderno dirigido por Faña, ¿verdad? Quien ha dicho que de 166 promesas el gobierno solo ha cumplido 18, de 166 promesas. Pero vamos a destacar aquí otra consideración, ¿verdad?, de los productores que esta mañana vinieron desde los diferentes puntos del país a expresar su visita sorpresa. Isidro Morales, por ejemplo, que es productor de Chinola, él expresó que una de las visitas sorpresas realizadas por el presidente le prestaron 5 millones de pesos y con ese capital pudo comprar las maquinarias que le faltaban para elaborar, ¿verdad?, un producto de calidad. Él dice que recibió la orientación de diversas instituciones del Estado para sacar mayor calidad al producto. Buenas tardes, ¿quién nos habla? Saludos. Sí, buenas. Hola, ¿quién nos habla? Le habla Alcide Luciano, Alcide Luciano de Esperanza Valverde Mao. Qué bueno que me están llamando la gente de todos esos sitios, ¿verdad?, de esos lugares, zonas productoras de muchísimos artículos y cosas que vivimos consumiendo nosotros. Dígame quién miente de las visitas sorpresas, sorpresas, gobierno o el PRM. Bueno, yo, para mí, quien está mintiendo es el gobierno, porque aquí somos productores de banano, productores de plátano, de yuca, y el gobierno le ha dado poca prioridad a lo que es la agricultura a nivel de la línea noroeste. Hace el valor de dos años el gobierno vino, una visita sorpresa, y a unas juntas de vecinos de aquí de Esperanza le prometió unos préstamos para una crianza de conejos y entre otras cosas. Y todavía, en estos dos años, la producción de conejos está muy adelantada y el gobierno todavía no le ha dado la cara a esa persona, a esa gente que han invertido dinero y tiempo. Oiga eso. Y los conejos todavía no han vendido un conejo al Estado que le prometió que se iba a vender la piel, la carne, todo eso era dinero. Pero van a quebrar entonces. Exacto. Entonces, la suerte de ellos es que han encontrado a nivel local, hay una gente que le han comprado de moca y así para fianzas. ¿Cómo no? Pero el gobierno no le ha dado la cara a ellos, ya usted sabe, entonces están atancados. Yo creo que gobiernos están mintiendo porque también otra cosa, cuando Danilo Medina dijo, menos que en las elecciones, dijo que un gobierno, un presidente, antes de elegirse tenía que comerse un tiburón podrido y tirar la dignidad a la basura, yo no creo que el presidente Medina no tiene moral. Ya usted no va a resucitar a ese muerto de la antireelección. Vamos a concentrarnos, ¿verdad?, en las visitas sorpresas del señor presidente y en las denuncias del PRM de que esto no es más que un ardil de campo. Sí, pero el pueblo es el que tiene el último, la última palabra, el último día lo tiene el pueblo. Para que el pueblo entienda a quién es que podemos elegir para las elecciones venideras. Caballero, muchísimas gracias desde Mosca. Nos vamos a un contacto breve con nuestros patrocinadores, pero es cuestión de segundos porque tenemos más llamadas, más consideraciones, más opiniones, más reacciones de la gente. Y qué bueno, no sé si lo han notado, amigos televidentes, que han estado llamando gente puntuales, productores, productores, tanto a favor como en contra, ¿eh? Estamos equilibrando la balanza. Regresamos con Tu Opina, CDN, en instantes. Regresamos con Tu Opina, CDN, en instantes. Gracias.